Bueno, 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 vale, vale, vamos a comenzar y voy a abrir este video diciendo que es la última parada en Chile, ¿vale? Esto me lo habían pedido y yo ya tenía ganas, obviamente es una serie en mi canal ya significativa, reaccionar a las DemBad Y en esta ocasión va a ser DemMultiverse, que salieron la semana pasada y el resumen salió esta semana, bueno, la semana pasada Y tenía muchas ganas de reaccionar, sé que estoy muy hypeado y que quieren también que reaccione O que quieren ver FMS, porque cada vez está más y más, más buena la FMS Argentina Y créanme que yo hasta tuiteé que estoy muy hypeado y que esta semana iba a ser, se iba a vestir de colores argentinos Pero, última parada en Chile y nos vamos con toda Argentina, ¿vale? Así que disfruten el video ¡Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal! El día de hoy vamos a reaccionar a las mejores rimas que se llevaron a cabo en la DemMultiverse Una sección ya bastante querida aquí en el canal y que va a ser la última parada que vamos a hacer aquí en Chile Porque nos vamos directo a Argentina a ver la FMS y reaccionar a todo y a lo mejor, ¿vale? Ya seleccioné tres batallas que neta les tengo muchas ganas y pues obviamente lo típico, las mejores rimas de la DemMultiverse Digo, de la FMS Argentina Así que, pero el día de hoy vamos a enfocarnos directamente en las DemBadles Es una fecha que se llevó a cabo el 18 de este mes Y, bueno, supongo que es una edición especial Pero cada vez le cambian el nombre, ¿no? Cada vez que es una edición, pues le cambian DemBadles Purge, Edition, Multiverse, etcétera, etcétera, etcétera Pero no es la fecha sexta o la séptima, ¿no? Iba a ser la séptima, pero bueno, en fin Nosotros disfrutamos de las rimas y vamos a ver qué nos depara Y me dejo de enrollar con todo esto Y vamos al vídeo Pero tu hermana es terrible, fea Y en los carretes gritan que se la pongan Voy en el pene, voy en la torta Te voy a decir algo y que quede claro, niño Que cuando rapeas sé que no tienes ni un brillo Yo en Televisión no estaba llorando Estaba evitando que por bullying me haya más suicidio Ok, ok, ok Tengo que parar esto porque me pareció una rima muy buena Con flow, punch, todo Y este vato ya lo había visto Tengo en mente su nombre, pero ahorita no me acuerdo bien Y había visto una rima de él Muy, muy, muy buena Que era acerca de Timón y Pumba, algo así Pero fuá, esta rima Realmente estuvo estupenda Estupenda Por cierto, desde que acabo de ver al chavo Este, gracias por el nombre Ya sé cómo se llama y que tiene tres años Un regalo Oye, Francisca, te amo Vuelve a hablar de mi mina y yo mismo te pesco a palo ¿Qué estáis hablando, huevo, nao? Yo tengo los ritmos, ya te gano en este parque Le dijiste a este hueón gordo al parque Bultamante No olvides tu mina cuando un culiao te la tragaste Vuelve a hablar de mi mina y yo mismo te la tragaste Estupidez, calzoncillo, bombacha, colalé La colalé, lesteo Obviamente en el pombo lo tiro Te deformo los ritmos Que se cambie el calzoncillo La letra calzoncillo Tengo el boxer, boxer, un dojo argentino Que vaya en la pálida Que tiene más métrica Pero no en la práctica El video ¿Qué le pasa a mi hermano? Se mueve como un ser humano Tus manos se mueven más que tu masa encefálica ¡Uff! Para abajo para el pombo en la caja Y tu talento se va para el fondo Si la frase ya la escondo No critiquéis todos mis joyas Y me andáis pidiendo póstor Hermano, claro que me andáis pidiendo póstor Y tu novio me da las pelis pero de porno Tú sabes rapeando, tú eres Vegeta No, tú te pareces a su planeta Cállate, serí un es para abajo Es por eso que ahora te le encajo Peis teta para arriba y para abajo Eso es por ir a ver a tu mamá en su trabajo ¡Uff! 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 ¡Míganos en la street! Rapea de inglés y te bailes más con un double G ¿Cuál es tu nombre? José para portugués ¡Uff! 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 pero no como volcán de las entrañas yo voy a celebrar con champaña por ese canción no tiene lasaña no eres bueno eres solo el gordito carismático de la batalla así que tu cerebro ya ponlo el alarma tú podrías ser lava del volcán yo voy en el interior porque soy la magma y te dejo happy viste que te estoy dando las culadas de gratis oye joker nunca fuiste bueno despierta te desconecté de la madrid perdóname gohan vete para atrás mi rapper no se enoja te enseño la verdad te vuelas como hoja porque no hiciste nada esto es padre e hijo el último que me cabe la única coincidencia es que tus tonteras son nice son los que gritan el mordo que se vayan a la creta son los primeros que lloran cuando él no representa cuando él no representa vengo en la instrumentales de verdad que vengo aquí ya te sale ponte los pantalones esto es lo que vale déjate de llorar narigo con que tú vayas fome la weá que queréis que te diga no te grito nadie ni siquiera tu mamá porque no te apoyes ninguna weá debería estar haciendo las tareas no rapeando acá de verdad por favor es lo que saldría maricón crees que esa fue la mejor opción si la batalla se basara el irse grito tú mira con tanto que me da sería campeón ahora para que en el que se pone a gritar me pegáis con inteligencia y la inteligencia de batia pa eso no me va a doler yo tengo tan nivel que gané antes de empezar antes de empezar en la instrumental viene el individuo solo para dejarte mal te lo dije que yo soy un animal son cuatro contra uno y los todos los brazos se trabajan igual no estamos en la disco no estamos en la disco por eso que no me las doy de galante cuida con esa hueá a pesar de que es un pan tengo la frase que ya compuesta tengo la cisterna que está hablando que hace mierda habláis de sobaco y tu vieja soba a los cocos con la teta izquierda no por favor no te creas más bueno porque yo voy a enseñarte cómo se grabar pero tú estás fuera de la cara pero te quedas para atrás porque sé que no vas a llegar como yo lo estoy haciendo yo soy un rapero rápido que siempre está fluyendo con el doble tempo llevo porque sé que estoy muy bueno no te dices que yo soy tu padre hijo porque venimos con el ritmo bueno ya matando y no pudieron hacer nada competición parece que krillin te está perjudicando pero espera él no tiene street de hecho te gano porque yo tengo el free don't you know anything about me escucha en youtube no te vaya a olvidar de mí no te vaya a olvidar de mí open english.com ya lo hago corta one suck my dick no no estoy de ahí vas a grabamiento for king of the street mira mi hermano te pinta así es como yo vengo de la quinta mira yo vengo la pinta tres tiros y aquí dos patas distintas dos patas distintas claro mi hermano pero tú sabes que me conoces soy el jano el rap lo tomo como trabajo el fuso se inyecta yo solamente veo tetas para arriba y para abajo jajajaja hermano de si es pura estupidez es malo mismo por eso es que yo gano desde el terreno vikingo vestido a ciento dos no se ven tan lindos son las esposas de las vegas de flander yo menos simpson con tu papá yo me... free fire free fire me hablan estos freestylers si disparo la bala estoy como con ser striker habla demente demente vas a terminar más muerto que el teniente schneider que el teniente schneider te pega schneider corra de tiger te muerde el viper grabo el cypher dispara al sniper yo soy un freestyler aprendí con tu pack y volviendo al kaiter yo tengo la rima quiero la mamá no arriba yo puedo ya muchachos de la verdad yo me voy ya sacando tanto estilo yo tengo las cualidades yo tengo rimas más reales que vos soy el más rápido del oeste sale para allá espi y gonzález mira que lo saco eres britán estoy hablando aquí están los grupos de matiz con la monter high la monter high, la monter high compañeros la verdad que no me voy a decir dejo de piste yo quiero la mano arriba todas las personas lo están en el de estos hueones se cribaron con pepay oye la verdad que se pilló corono que la mano arriba ya me está corono es calzaron como tira doble tepo es cuando Majin Buu tomo aire y traiga todo si de verdad lo estoy haciendo para que ella vea yo vengo con todas las versos si soy Majin Buu, si soy Majin Buu pida mano en alto de todo su universo hey viste como yo lo hice tu querías una pista eso es muy sencillo no tiene cualquiera tu pa mi eras un niño yo naturaleza porque algo con brillo mi pista mi corazón y el ruido de los grillos tu quieres el Gerald porque esta con gojas Gerald con barbilla roja hay que matar a cel gordo en la paradoja perdoname goja que es el Vader cuando vengo y te debilita cuando viene el individuo loco aquí es tu kriptonita la frase se irrita yo que me la aceite porque porque estoy haciendo dos papas fritas no estoy haciendo dos papas fritas y yo no soy aceite yo soy agua bendita echar un apuro de los simpson y bueno ahora lo vemos en la competencia de cisco de cisco vente no quiero meter y ganar si no tener nivel la rima ahora ya la van a comprender va a hablar de anime este men y no puede comprender a tu vieja la muñiz si le hago mil años de placer ay mira ese look compare a raperos que salieron de la pobla raperos reales rappers que rapean sobre problemas sociales y otros que aparece el trap y cambian sus ideales uuuh que esta llanando una maestra que tengo dos ritmos de seguro te secuestra hablaste de electricidad te fuiste a la cresta hasta hay mas trasvado que pikachu trabajando en chilextra uuuh que vaya a la cresta te la dije yo el otro día como respuesta tienes que juntarse métrica rap consciente y morbo para ganarme tanto les cuesta no hermano no seas weon y estando solo también a ti te he dado una humillación el habla de mi guata para llamar la atención y si hablan de su nariz llora como maricón jajajaja saben porque quiero o no porque quiero ser popular esto es sinónimo de rap antónimo de trap no se que cachai esto es lo que damos en el compás vamos al rap y vos perdis porque lo haces mal acá lo hacemos bacán ustedes son puros jueones son enteros fome y malchima se la comen y en el individuo el talento te carcome no se hay altitrap si andan vestidos como zorrones andan vestidos como f... yo la rimo lo divulgo lo rimo te arruino si vengo en un bulto bulto suspensivo suspensivo cuando rimo tu rap está más cortao que todo el pulpo raquidio oye hermano que pasa vengo de la mejor raza y te corto las manos que me cuenta el soberano quieres ser el amo pero nunca pasa mueve mucho mano y me pillo con la mano en la masa oh está bien, está bien yo comprendo todo eso pero tú todavía no entiendes que ya está muerto que se siente que venga el gol no más obeso a mostrar estos flacos y enseñarles los defectos oh quién va a ganar el que para la batalla o el que le entrena continuidad no por favor viste en este canto ya te gané lo siento joker mi flow es muy bueno y se ve es el tiempo que tu reinado termine boxeador noqueado cayu cuenta hasta 10 jajaja al porque tienes que gritar en cada una de tus palabras que sea aguador no significa que ganes por culpa de tu diafragma parece que no se da cuenta y ninguna la pista ha rapeado del alma quiere ser tu el que representa bueno ahora la derrota carga ahora la derrota carga lo se la derrota carga te mandare para que lo entiendas y yo caché cargo la derrota te la envio en chilexpress por el app de pica pero eso no encanta app de pica justamente te tengo bajo la manga podría ser de esa manera idiota pero yo seria isoca y estos tetas en la banda el decoticho cagar y el rapero es la improvisacion por supuesto soy certero y mas cabron me hablaste del 14 de febrero no tenis tanto despecho maricón no te pesca ni valerón despechar su día su ovulacion oye ten cuidado que se lo haces de perder la con el lapiz central a toda hora al engranaje soy Barcelona soy Iniesta tu engranaje no tiene aceite ninguna de tus rimas tiene deleite adesón eres muy bueno y no me convence te había dicho no que iba a repetir multiverse oye no fue el que comporta porque este ya que importa vos queris repetir pero vos no pasais de esta ronda yo soy huatón pero ando entero bomba cochino culiao soy Chao Can de Mortal Kombat ufff queris que te cuente una cosa que siempre va a ser verdad y que a este rapero todas las vidas le dolerá por favor te creia el mas poderoso la gente a mi me quiere no me interesa la fama vos siempre quisiste ser famoso ufff uff brutal brutal las rimas que se aventaron en esta edición de multiverse la verdad fueron muy buenas creo que sin lugar a dudas sin lugar a dudas y ustedes no me van a dejar mentir quien se llevó al menos el video por lo que vi fue las rimas de Vic eh Junior me parece que se llama el vato eh de hecho lo estamos viendo acá atrás si es que tengo la pantalla activa porque luego tengo problemas entonces para evitarle esa calidad mala pues me quito pero creo que si esta acá atrás y wow osea un nivel muy muy bueno espero que siga participando porque realmente este vato tiene bastante talento tiene por lo que vi tiene flow tiene punch eh tiene estilo osea y el vato tiene ingenio entonces creo que si sigue participando si sigue compitiendo si sigue con constancia creo que va a llegar bastante bastante lejos espero que talento como este siga surgiendo y la verdad muy bien a todas las rimas antes de la DEM le estuvo dando batalla por lo que vi a Joker que es un representante un referente de las DEM y la neta hasta me dieron muchísimas ganas de reaccionar esa batalla pero bueno ustedes ya me lo podrán decir en los comentarios si quieren que reaccione directamente a esa batalla créanme que me estarían haciendo un favor y lo traería al canal pero porfa díganmelo y yo créanme la siguiente semana lo traigo con muchísimo gusto porque esta semana pues ya la tengo ocupada por FMS Argentina y la neta también tengo muchas ganas a eso entonces si quieren que reaccione directamente a esa batalla o alguna batalla de Big Junior o alguna batalla directa de la DEM también me la pueden dejar aquí en los comentarios pero bueno espero que les haya gustado el video si es así por favor ya saben que pueden dejarme su like suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones sin ninguna demora bien te digo que puedes bajar aquí en la descripción y seguirme en mis redes sociales que son Twitter e Instagram para que estés al pendiente de todo lo que pasa y también te dejo mi canal de Twitch el otro día hice un stream aquí en YouTube nada más para que se dieran una idea de que es lo que yo hago en Twitch que es un stream un gameplay en vivo por así decirlo ese día fue Fortnite pero créanme que quiero meter más cosas al canal de Twitch este pero bueno ustedes saben a veces tengo acompañantes a veces no igual si te late ese rollo te invito a que me sigas y también sin gracias a ellos porque es por donde aviso vale y pues nada yo me despido súper súper emocionado con esta con esta edición de la DEM y pues te veo en el siguiente video que es mañana con Argentina hermanos entonces nos vemos en el siguiente video mañana rap